La cosa más importante acá, la cosa más importante es la comunicación. ¿Cómo es para ustedes? ¿Él? No comunica. Escucha, no se expresa, no se expresa. Yo soy alguien, como ahorita te estoy contestando lo que estoy sintiendo, él no. Mario, oye, ¿cómo estás? Mario, ¿qué te parecieron cosas contra mí? Mario, Mario, ¿qué te pasa? ¿No le gusta nada mío? Dime la verdad, ¿qué te pasa? ¿Cómo que no te gusta nada tuyo? Siempre te estoy diciendo que te quiero, que te extraño, que dónde está mi roomie. Llego a la casa y me tratas como perro. Nunca, eso es mentira. Sí, te tratas como perro porque tú lo llamas perrito. Es verdad. Yo veo tu Instagram, yo veo tu Instagram. Le dice perrito todo el tiempo. Mentiroso. Eso es una cosa colombiana. Mentiroso. Es una cosa colombiana, señora. Yo te voy a hacer una cosa. No hay algo más peligroso que un hombre humillado. Humillado, eso es verdad. Tú eres el humillado. Tú eres el humillado. No, tú. Tú eres el humillado. No, 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 pero yo estoy viendo que acá no está funcionando esto, ¿ok? Entonces, ahora se quiere. Agárrense la mano. Agárrense la mano. Mira, dispuesto, ¿eh? Se agarran las manos. Es que yo estoy dispuesto y es no. Que se agarren las manos. Ahí está mi mano. Yo la levanté primero, ¿por qué tiene que llegar ahí? Mira, la mía está abajo. Yo la levanté. La mía está allá abajo. Sí, porque sí. La mía está allá abajo. Sí, empezó hasta abajo. Y ahí. Sí, empezó hasta abajo. Así. Mira, aquí estoy. Así. Vas. Cierra el trato. Cierra el trato. Cierra el trato. Cierra el trato. Cierra. Cierra tú. Cierra tú. Yo ya lo empecé. Yo también, ya, mira, ya tengo la mano. Yo. Una. Una. Dos. Tres. Cierra. Cierra lo. Mira, apenas yo veo que tú vas a hacer el movimiento y cerrar lo que yo quiero. Uno. Dos. Tres. Mira, yo empecé el movimiento. Mira, mira, mira mi mano. Mira mi mano. Mira, mira. ¿Qué estás cerrándolo? Una. Dos. Tres. Está. Comunicaciones. Es que es difícil. No es difícil. Es que, mira, si ves, siempre es difícil todo para él. Es que no es que sea difícil para mí. Es que yo quiero que salga. Yo creo que ustedes dos. Yo. Yo creo que ustedes dos. Yo creo que ustedes dos tienen más cosas similares que diferencias. Cómo están en la casa. Cómo quién recoge, quién cocina. Pues obviamente yo. 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 Qué, qué. Tú me entiendes que Mario tira todo. O sea, él se suena en todas partes. No. Los montos de él tiramos por todas partes. No. O sea, yo le enseñé a él a vivir. Yo le enseñé a él a vivir solo. No, aquí hay una mala interpretación. Yo le enseñé a vivir solo. Mario llegó llorando conmigo. ¿Tú sabes qué es lo que vamos a hacer? Llorando. ¿Sabes lo que vamos a hacer? En inglés esto se llama the talking stick. El que tenga el talking stick va a hablar. Solamente él puede hablar. Solamente puede hablar él. ¿Quién es el que cocina? ¿Quién es el responsable de la casa? Bueno, la gente sabe. La gente sabe que desde el principio nuestra relación como Rumi se inició. Yo soy la persona que le está enseñando a él a organizarse, a atender su cama, a lavar los trastes, a organizarse. Y él ha adoptado últimamente por contratar una muchacha para él, para él, para que le prepare la comida a él, para que le lave la ropa a él. ¿Y quién es esta muchacha? Se la trajo de México. No recuerdo su nombre. ¿Y por qué te ríes? No puedes hablar. Sigue. Y me regaño, o sea, si hay veces él llega y las cosas no están ordenadas como él quiere que estén ordenadas. Y te llama perrito. Él me emigra, me dice perrito. Qué horrible. ¿Qué haces perrito? Le voy a explicar. ¿Por qué lo llamas perrito? Le voy a explicar también. No, no puedes hablar. ¿Qué es esa actitud? ¿Madura? Es una actitud común cuando está tratado como un perro. Yo le voy a explicar qué es lo que pasa aquí. En Colombia, y puede preguntarle a la gente que nos está viendo, es común llamarle a tu amigo perrito. O sea, yo se lo aprendí de él. Él un día llegó. ¿Y qué te llaman a ti? ¿Qué lo llamas a él? Él me dijo, él me decía perrito. Él te decía perrito, tú lo decías. Entonces yo le empecé a llamar perrito. Me parece más a Timón, tú sabes, como Timón y Pumba. ¿Sí? Le digo Juan, tú no puedes hablar. No puedes hablar. Si no tienes el palo hablador. Y es que son este tipo de cosas que yo no entiendo por qué yo sí lo respeto y él no me... O sea, ¿viste que yo hablé? ¿Viste que yo hablé cuando él tenía el palo hablador? Estabas riéndote. Bueno, pero eso es una reacción... Ok, no se está riendo. Mira la cara de él, mira la cara de él. Es una reacción humana. ¿Qué se supone que me... ¿Qué se supone que tengo que hacer? Tengo yo una pregunta para usted. Ok. ¿Por qué es que él solamente tiene una foto y tú tienes un cuadro? Ok. No, no, maldito, recogido. Mira, resulta... Después pueden poner mi... Bueno, resulta que una vez yo llegué aquí a la casa y él me dijo, perrito, vamos a grabar un video donde me llevo algo en Miami, lo vamos a abrir entre los dos, es una sorpresa, es una caja y la caja duro como... ¿Y quién lo abrió? ¿Tú o él? No, yo nunca lo abrí en mi club y tu al miedo. Mentiroso. Pues yo no sabía qué era. Falta de respeto, sin vergüenza, mal agradecido. Y pues un día llegué y me dijo, no, ya abrí la caja. Y me dijo, voy a... Y hace un cuadro en mi cara de dos por dos metros y lo voy a colgar en la sala. ¿Por qué te ríes? ¿Tú? ¿Por qué sabes que es verdad? Yo me estoy ríendo porque la terapeuta sabe que es tan ridícula su historia que se está volando. Ella me está preguntando por eso. Está llorando. Mira, sí que era... O sea, es que dice, sí que le estoy contando. Y no estoy llorando. O sea, es que yo escucho muchos problemas todo el día y esto me parece una falta de respeto para él. Sí, es total. No, y no solo ese cuadro. Tú donde mires hay premios que dicen Juanpa Zurita, Juanpa Zurita, Juanpa Zurita, Juanpa Zurita, Antiguo Juanpa Zurita, Jiqui Juanpa Zurita, Caballo Juanpa Zurita, Juanpa Zurita, Lo Farmy. O sea, todo es Juanpa Zurita. Estamos hartos de Juanpa Zurita. No, pero lo veo en todas partes. Tú ves cualquier video en YouTube mío y pues como grabo aquí, siempre sale Juanpa Zurita atrás. En los comentarios la gente dice, ah, y graba en el departamento de Juanpa Zurita. Y tú pagas por todo. Y yo pago más que él. Lo sabía. Bueno, señora, le voy a explicar mi lado de la historia, ¿eh? No es así, no es como Mario se está expresando. Es importante saber un par de cosas. Yo, señora. Yo quiero saber. No, espérate, déjame te cuento por favor. Yo he sido el único en esta casa con el interés de decorarlo. Ay, no, no. El único. ¿Qué es ese? Ay, ya, dile que me respete mi turno. Yo fui y me senté con los artistas para que hicieran ese cuadro. Tu cara. Para que hicieran su cara. Ese fue sorpresa. Y es más, este artista te hizo un cuadro a ti también. Ese es el problema. Me lo hizo a mí y no a tu mejor amigo. Bueno, pero eso no fue mi culpa. Eso fue sorpresa. Y entras y acapella. Es decir, que acapella el cuadro ha hecho el ajedrez. Traje el ajedrez. Traje la cara de África. La calaca. Ese sillón lo compré yo con mis ahorros. La piscina la rané sola. Yo solita y nadie le regaló a Mario. Llegó y la vio. Casi llora. Casi llora. Es verdad, casi llora. Nunca me he sentado ahí. No, es cierto. Siempre yo llego y lo puedo hacer luego porque él está con los palos. Es cierto, siempre está ahí con sus palos. Nunca, nunca, nunca. Poniendo reggaetón. Nunca, nunca. ¡Hasta las 3 de la mañana! Vamos a hablar de las fiestas que hacen acá. ¿Qué haces tú a las 3 de la mañana? Yo estoy durmiendo. Yo estaba durmiendo. Y él está de fiesta acá arriba. No, vas así, borracho. No, él porque es una abuelita. Era sábado, era martes, sábado de puente, sábado de puente. Sí, o sea, ahora, yo... Entonces, ninguna fiesta. Siempre, él es el único que se fiestas. No. De repente puede que, oye, ¿sabes qué? Están mis amigos del México aquí. Déjame, los invito. Ah, me, ah, ah. Él nunca me pregunta, pero si yo llego a traer a alguien aquí, él se molesta. Tengo que preguntarle antes. No, 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 no. Me toca escribir. En verdad, yo nunca veo a Herubi acá. ¡Ah! ¿Qué? No, no, es cierto. Pero veo mucho a Carmela. Yo veo más a Herubi que a mi mamá. Tu mamá vive en México, estúpido. ¡Por eso! Y sabes que yo nunca he visto a tu mamá. A mí no veo a la mamá de tu mamá. Imagínate. ¿A dónde está tu mamá? ¿A dónde está tu madre? La trajo aquí un mes. Y yo la atendí con todo el amor y respeto que la señora se merece. ¿Cómo se llama la mamá? Yo nunca... ¿Cómo se llama la mamá? Yo nunca he traído... ¿Cómo se llama la mamá de Mario? ¿Cómo se llama la mamá de Mario? ¿Eh? ¿Cómo se llama la mamá de Mario? ¿La señora Ruiz? Miquel ni a Ruiz. ¡Lárgate! Mario Ruiz. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la mamá? Teresa. ¡No! ¿Es que... ¿Por qué? ¿De qué lado estás tú? Te la preguntan. No entiendo. Somos Suri Ponce. ¿Cómo voy a estar yo en el lado del... Puig? ¿Llamaste a alguien de tu lado a hacer los... O sea... Tú llamaste. Me llamaste a mí. Yo soy una de tus mejores amigas. Y... Dice que él te falta respeto. Él está tratando de dormir. Tú haces fiestas. Le llamas perrito. Haces una cosa ahí para música. Yo nunca he visto que él ha hecho música. Y yo siempre veo que tú haces... Uy... Cosas con Spencer. Ahí... Siempre. Con Tuán. Tuán se la pasa aquí. Tuán se la pasa acá. Tuán se la pasa acá. Y por eso no viene nunca a mi casa. Guadito. A ver. Es importante que sepas que yo todo lo que hago en esta casa... Tuán se la pasa aquí. Es para mal. No. O sea, yo siempre pienso en Mario. Siempre, siempre, siempre. Siempre que compro algo nuevo. Siempre que... Nunca. Sí, sí. Cuando él no está, le lavo su cama. Sí. Le lavo su ropa. Ese soy yo. Yo le lavo... Le lavo... Le lavo... Todo, le dejo todo dobladito. Nunca. En cambio llevo yo mis tenis todos pisoteados. Los volteo. Nunca, nunca. Ni una vez no sabré que Mario... ¿Por qué? ¿Por qué ustedes quisieron? ¿Por no ser roomies? ¿Por necesidad? ¿Necesidad? ¿Qué te da él y qué le das tú a él? Ese quería colgar de mi fama. Te voy a explicar qué pasa. Pues esto empezó una vez en mi casa en Colombia. Yo le dije a él. Ey, grabamos un vivo para tu canal de YouTube. Y yo te lo edito y yo te hago tu intro. ¿Tú lo usaste como un asentro? No. Yo llegué a colaborar con él. Ya sea Vines, tú y yo. No me recuerdo. Tú y yo salimos de Vines. Somos uno mismo. Wow. Yo empecé a colaborar con él en Vines. Y él me ayudó a empezar YouTube. Y luego yo le dije que si se quería venir a Los Ángeles dos semanas conmigo. Entramos en Airbnb. Y a ver qué pasaba. ¿Y él podía hablar inglés? No. ¿Entonces tú no lo dejaste solo por las calles? No. No, no, no. ¿Para el español? No, no, no. Yo llegué y fui su traductor. Se burlaba en mi casa. Yo intentaba. No, es cierto. Se burlaba. Se burlaba. Se burlaba. ¿Y cómo aprendiste tú en inglés? Solo. 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 Yo no puedo enseñarle inglés. Yo cada vez que intentaba se reía. Lo quiero empujar afuera de su zona de confort. Para que mejore y sea más exitoso. Así como él me empujó a mí cuando abrí mi canal de YouTube. Yo no estaba preparado para eso. Pero la afronté. Pero me empujó solo. Y hoy Mario habla inglés. Besto. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bueno, ¿viste? Uno tiene que también saber las cosas buenas de cada uno. ¿Qué es algo que te gusta de Juampa? Y Juampa, ¿qué es algo que te gusta de Mario? Bueno, me gusta Juampa. Su forma de ser. Porque es una persona talentosa, que inspira, trabajadora. Pero cuando llega a tratarme mal, cuando llega a insultarme, ofenderme. No puede hacer eso. Juampa, mira. Pero es una excelente persona. A veces. A él le gusta ayudar. Muy al fondo. Sí, muy al fondo, pero... Le gusta ayudar a las personas. Muy al fondo. Y eso me gusta. Soy muy diferente a él. De una buena forma. O sea, pero somos muy, muy diferentes. Es como una batería. Yo soy el más y eres el menos. Obviamente. ¿Y? Obviamente. Y eso es lo que complementa esa amistad. Ya. Tu turno. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto quieres criticar al otro? No. Él dijo la verdad. Dije cosas positivas. Positivas y la verdad. Dijo que eres una buena persona. Muy, 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 muy fondo. Muy, 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 muy fondo. ¿Qué me gusta de Mario? Ah. Me gusta de Mario que... No habla. Siempre ha sido una persona extremadamente disciplinada. ¿No? A Mario le gusta mucho siempre estar trabajando, estar buscando, generando oportunidad. Viendo por nosotros. Siempre está viendo cómo conectar los puntos, ¿no? Oye, ¿cómo estamos aquí en LA? Acabo de ver esto. ¿Por qué no vamos? Oye, sin curiosidad. ¿Por qué no grabamos? Voy a hacer esto, tal. Mario está siempre muy movido. Y es muy independiente. Pero también nos ayudamos. Entonces... Nos gusta eso. Eso es chido. Ahora, aquí lo que pasa... No, no pasa nada. Es que como él explica... Pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada con Mario. Él explica que la metáfora de la pila que indica que él es la carga positiva y yo soy el que vale menos. ¿Tienes un problema de ser el menos? Y la cosa es... Es que a mí me gustaría que tanto Mario como yo pudiéramos ser la misma carga para poder hacer más cosas juntos. Yo quiero saber una cosa. ¿Cuál es el mejor momento que han pasado en este apartamento? Yo creo que las fiestas. Fiestas. De hecho, fiestas. Ah, ¿te gusta cuando tú eres parte de la fiesta? Cuando él me invita. Cuando eres egoísta. Cuando eres egoísta. O cuando no me invita. O cuando él cree que es el dueño de la fiesta. Pero ¿quién quiere que tú seas el dueño de la fiesta, Mario? O sea, la idea es que se amó los dos. Pero Mario... ¿Tú acabas de decir que no hablas inglés bien? Yo sé que la mayoría de mis amigos hablan español. Todo habla español. Spence habla español. Spence. No sabemos de qué estás hablando. No sabemos de qué estás hablando. Y yo no sé de qué estoy hablando. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando de las fiestas? Mario, stick to your own lane, ¿ok? You are not a party host, ¿ok? Ok. Si ustedes quieren arreglar lo que está pasando acá, tiene que ver un nuevo perrito en la casa. No puede ser Mario. No puede ser Juanpa. Entonces, es mejor que se agarre a un perro. Acá, es Toby. Un perro que te hace libre de estrés, ¿ok? ¿Ok? Hombre, tiene que... Sí, mamá. Pese a que el perro no quiere estar con vos. Sí, sí. Epa, epa. Uno a la vez. ¿Nosotros no podemos? No. Bueno, me voy de vacaciones por dos semanas. Cuídenlo, por favor. Un beso. ¡Suscríbete al canal!